Estás tres horas esperando Como un loco imaginando Con qué historia llegarás Yo te noto diferente Tan distante, tan ausente Tienes cara de final ¿Por qué me enseñaste a amar? Ahora enséñame a aceptar Que quererme solo fue un descuido Mírame ¿Ves que me estoy desarmando de tanto querer? Mírame a los ojos y dime por qué Vas a ser tu vida Aunque yo siga deshaciéndome Con las llaves en la mano Y tu bolso en un costado Tres minutos y te irás Dame al menos un consejo Para que cuando estés lejos Yo me pueda levantar Hoy me siento abandonado Y como un loco enamorado Soy tan solo un corazón perdido Mírame a los ojos y dime por qué Vas a ser tu vida Vas a ser tu vida Aunque yo siga deshaciéndome Y mírame Y mírame No ves que te llevas el mundo que tanto soñamos Déjame saber que te duele también Hoy se va mi vida Solo un recuerdo seré Cierro la puerta Ya no está Cada rincón En soledad Me quedaré Acurrucado en mi cama Llorándote Y mírame Tú ves que me estoy desarmando de tanto querer Mírame a los ojos y dime por qué Vas a ser tu vida Aunque yo siga Deshaciéndome Mírame Mírame No ves que te llevas el mundo que tanto soñamos Déjame saber que te duele también Hoy se va mi vida Solo un recuerdo seré Ah, 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 ahhh Muchas gracias